Le puse el nombre de Juana a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana a llamarla por su nombre Y la burra condenada murmurando me responde Y la burra condenada murmurando me responde Juana, deja que te monte Juana, no te estás caruda Juana, si llegamos pronto Ay, Juanita, de tu apertura Y hoy mi amor, si no te enojes, pero te peleas tu perrito Mi mamá me peleé con Rosillo Porque Rosillo peló mi perrito Un perrito muy chiquito, muy bonito Yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo besaba, lo atrociaba Yo lo bañaba, también lo peinaba Oye, Rosillo, dime qué es lo que pasó Dime que te quiero con todo mi corazón Dime, Rosillo, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay A él, a él que me está grabando A usted que está en esa camisita, a usted Y a él no le gusta peloto Y a él no le quiero peloto Y yo le aborrezco peloto Se te golpeo peloto Porque hay A usted también que está ahí a la par de él A usted Y a él no le gusta peloto Y a él no le quiero peloto Y a él no le quiero peloto Se te golpeo peloto Se te golpeo peloto Yo lo besaba, lo acariciaba Yo lo bañaba, también lo peinaba Oye, Rosillo, dime qué es lo que pasó Dime que te quiero con todo mi corazón Dime, Rosillo, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay Aquí a la bailarina de René y su chanchona Aquí a las dos ellas Y a él no le gusta peloto Y a él no le quiero peloto Yo le aborrezco peloto Se te golpeo peloto Porque hay Que hay A ella no le quiero peloto Y a él no le quiero peloto Y a él no le quiero peloto He Se te golpeo peloto Y es que ahora en día ya no se usa peludo mi amor Peludos no lo quiero muchi 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 Peludos no lo quiero muchi 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 Peludos no lo quiero muchi 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 Perrado, perro, 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 perro Y esta es la cumbre de la boda, pero con René y su chanchona Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla No puedo dar mi feliz testimonio En lo que digo no es ninguna preferida Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rumiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Y el domino resultó también negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Corullo, a todos los quiero igual Oye Corullo, a todos los quiero igual Todo son angelitos, pero se vuelve en el alma Pero lejos del herido Oye, díganme la calma Dime Corullo, es hijo mío el tiguerito Claro Dime Corullo, es hijo mío el tiguerito Y en el lleno de contexto Y en el lleno de contexto Oye Corullo, el herido es el único tuyo Oye Corullo, el herido es el único tuyo Ay, pero qué lío Reganudia Y en el lleno de contexto Oye Corullo, a todos los quiero igual Oye Corullo, a todos los quiero igual Todo son angelitos, pero se vuelve en el alma Dime Corullo, a todos los quiero igual Y en el lleno de contexto Oye Corullo, es hijo mío el negrito Y en el lleno de contexto Dime Corullo, es hijo mío el negrito Y en el lleno de contexto Y en el lleno de contexto Oye Corullo, el herido es el único tuyo Oye Corullo, el herido es el único tuyo Y en el lleno de contexto Y en el lleno de contexto Y en el papelero cargó Oye Corullo, el herido es el único tuyo Y en el lleno de contexto Y en el lleno de contexto Al aire como a la fiesta de tu pueblo, cuando llegue el carnaval Al aire como a la fiesta de tu pueblo, cuando llegue el carnaval Salvadoréña, Salvadoréña, tú eres la rosa la que mi corazón sueña Salvadoréña, Salvadoréña, tú eres la rosa la que mi corazón sueña Salvadoréña, mamatita, la mujer más bonita del planeta Salvadoréña, tú me refleja la belleza del oriente Salvador, ella con tu pelo y tu mirar, se refleja la belleza del oriente Cuando te miro tú me haces recordar, a la Catalina que el occidente vive Cuando te miro tú me haces recordar, a la Catalina que el occidente vive Bendito le va a tu pueblo porque tú eres la belleza del oriente Bendito le va a tu pueblo porque tú eres la belleza del oriente Salvador, ella, Salvador, ella, tú eres la rosa donde mi corazón sueña Ay, Salvador, ella, Salvador, ella, tú eres la rosa donde mi corazón sueña Mira que sabor, cabrosito, mamatita, gótela, báilela, disfrútela con releito y chanchona Salvador, ella, Salvador, ella, tú eres la rosa donde mi corazón sueña Ay, Salvador, ella, Salvador, ella, tú eres la rosa donde mi corazón sueña Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero El primer tonto Tonto que quedamos así El primer tonto Ya serás satisfactor De cualquier modo Y hasta de mi corazón Y que no, mi amor Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Tengo que salir mi corazón Música 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 ¡Gracias! Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz